Música Estos son nuestros titulares para el lunes 27 de enero del 2014 Corte Internacional de Justicia de la Haya emitió fallos salomónicos acerca del diferendo marítimo entre Perú y Chile Según el Presidente de la República, Ollantumala, se atendió en un 70% la demanda peruana Incorporando 50.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo de derechos soberanos para el Perú El Gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Cusco opina que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya Es un reconocimiento a un derecho que tenemos como país, siendo el trabajo realizado por varios gobiernos El Presidente de la Comisión de Transportes de la Municipalidad Provincial del Cusco señaló que culminado el proceso de licitación, otorgándose la buena pro, enseguida como segunda fase se procederá con la inspección de todos los vehículos renovados Merciliano Basilio Peláez, exfuncionario del Gobierno Regional Cusco anunció que este miércoles el expresidente regional Jorge Acurio ofrecerá una conferencia de prensa para aclarar varios temas inherentes a su pasada gestión Asesor legal del Gobierno Regional Cusco señaló que fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya ha sido favorable a nuestro país, pudiéndose considerar como un triunfo porque un apreciable espacio marítimo en demanda es ahora de soberanía peruana Director ejecutivo del Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente señaló que el proyecto del río Guatanay era de envergadura porque su costo superaba los 191 millones de soles aclarando que se tuvo problemas con la transferencia de presupuesto inicial grupos vulnerables tales como personas recluidas en penales niños y adolescentes residentes en centros juveniles de rehabilitación a cargo del Poder Judicial y personas que viven en situación de abandono en la calle serán incorporadas al Seguro Integral de Salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video